Tú tienes que decirle Señor, yo no estoy clamando un estatua, yo estoy clamando a un Dios vivo, un Dios que habla, un Dios que responde, a ese Dios le clamo y yo necesito escucharte. Gloria a Jesucristo, yo en esto de mis amados hermanos, invito a que hagan sus Biblias, en Jeremías, mis amados hermanos, capítulo 33, verso 3, amén. Un texto muy conocido, pero Dios nos va a hablar a través de esa palabra, mis amados hermanos. Así es que un cristiano, una cristiana tiene que aprender a clamar, tiene que aprender a esperar en el Señor, amén. Él es el que va a responderte, mis amados hermanos, todo. Gloria a Jesucristo. Encontraron, mis amados hermanos, el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3. El tema es, mis amados hermanos, clama a mí y yo te responderé. ¿Encontraron? Gloria a Jesús. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, mis amados hermanos, están orando? Dile yo a tu hermano, por favor no te canses de orar, dile. Porque si tú dejas de orar, tú dejas de clamar, pierdes tu bendición. Pierdes estar conectado con el alto. Una cristiana, un hijo de Dios, tiene que mantenerse conectado con el Espíritu Santo. Porque si no estás conectado con Él, preocúpate. Porque no vas a escuchar el sonar de las trompetas, si tú no estás conectado con el Señor. Cierra tus oídos a los chismes, a las murmuraciones. Aprende a escuchar la voz de Dios. Porque aquellos hombres y mujeres que están conectados con el Eterno, son aquellos que escucharán sonar de las trompetas, iglesia. Dile, agarra tus oídos. Mis oídos, tiene que estar preparado, no a los chismes, ni a la murmuración. Sino al sonar de las trompetas, iglesia. Tú tienes que estar conectado con Él, mis amados hermanos. Dile yo a tu hermano, por favor hermano, dile. Dile, no te canses de orar y no dejes de buscar a Dios. Dile, háblale a tu hermano que está al lado, hermano. Vamos, conversale. Dile, por favor hermano, dile. No te canses de orar y no dejes de buscar a Dios, dile. Aquí hay tres cosas muy importantes, hermanos. La primera es clama a mí. El Señor quiere que tú primeramente le clames a Él y luego te va a responder. Luego Él te va a enseñar cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Pero ¿cuál es el primer paso? Que tú le clames. Que tú le busques a Él. Que tú empiezas a creer al Señor de todo corazón. Si tienes una enfermedad, el Señor dice, clámame a mí. Estás pasando momentos difíciles. Y dice, clama, hijo, hija. Ese es el primer paso que nosotros tenemos que clamar. Y a su nombre. Y a su nombre. Dale fuerte palmas al Señor. Vemos en la palabra, mis amados hermanos, una mujer. Hace por muchos años tenía el flujo de sangre. Esa mujer fue en el maestro. Clamó. Que tan solamente dice tocar el borde de su manto fe. Sana. Encontramos en la palabra, hermanos. Que el ciego Bartimeo. Que la amaba y decía, hijo de David. Ten misericordia de mí. Que la amaba, hermanos. Con todo su ser. Pidiendo ayuda y misericordia. Él insistía, clamando. Insistía y insistía. ¿Qué es el Señor? Le respondió. Tú también tienes que, de esa manera. Tú tienes que insistirle al Señor. Clamar, clamar. Diciendo, Padre, misericordia. Yo quiero ver tu mano poderosa en mi vida. Pero tú tienes que clamar y clamar al Señor. Hasta que Él te responda. Mientras que Él no te ha respondido. Tú sigue clamando y clamando. Porque nosotros clamamos a un Dios poderoso. A un Dios que habla, escucha. Para que vea a ese Dios, iglesia. ¿Acaso el ciego Bartimeo dejó, hermanos? Él insistía. Buscaba desesperadamente. ¿Ves lo que pasa en estos tiempos, hermanos? Que a la iglesia no le gusta clamar. No le gusta clamar al Señor. No le gusta conversar con Él. Pasas una circunstancia y no sabes qué hacer. Te vas al psicólogo. Tienes un mal, no sabes qué hacer. Te vas a la clínica. Cada rato, todos los días. Ya decía, creo que cliente de la clínica. Está haciendo un chequeo. ¿Qué tendré? ¿Por qué me doy aquí? Voy a chequearme. ¿Qué tendré aquí? Voy a chequearme. En vez de correr a la presencia de Dios. Dice el Señor, toma control de todo mi ser. Y a su nombre, dale fuertes palmas al Rey de Reyes. Ana clamó por un hijo cuando dicen amén. Porque Ana no podía tener hijos. Pero ella clamaba. Oraba al Señor. Hasta que el Señor le concedió. Clama por tu hijo. Hermana, es que mi hijo está perdido. Y en el mundo está la delincuencia. Es que mi hijo está rebelde, hermana. ¿Qué hago? Lo he metido, hermana, en ese lugar de rehabilitación. Y nada ha cambiado. Papá, mamá, clama. Que la oración tiene poder. Tú puedes estar orando aquí. Y el Señor está obrando en ese lugar. ¿Acaso tus propias fuerzas va a poder cambiar ese hombre a esa mujer? No. Es tu clamor, hermano. Es tu clamor, iglesia. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Dale fuerte palmas al Señor. Te dice, hermana, ¿qué hago con mi hija? Se escapa de casa. Se está drogándose. Igual mi hijo, hermana, ¿qué hago? Estoy desesperada. No te angusties. Clama al Señor. Sino que muchas veces la iglesia es perezoso para orar. Quiere fácil todo. ¿Sí o no? Fácil quieres. Pero aprende a correr ante la presencia de Dios. Dícile, Padre, esta es mi situación. Yo no me levanto si tú no me has respondido, Padre. Yo no me levanto, Padre, si tú no me has guiado, Señor. Pero yo voy a seguir insistiendo hasta que tú me respondas, Padre. Hasta que tú me sueltes una palabra. Tú tienes que decirle, Señor, yo no estoy clamando un estatua. Yo estoy clamando a un Dios vivo. Un Dios que habla. Un Dios que responde. A ese Dios le clamo. Y yo necesito escucharte. Escucharte. En estos tiempos, hermanos, la iglesia está volviendo a una iglesia metódica. No le gusta orar. Todo quiere fácil. Dile a tu hermano y a tu hermano. Clamemos al Señor, dile. Clamemos a Él, dile, dile. Clamemos. ¿Qué hago, hermana? Si mi esposo se fue de casa, me engañó. Clama a Dios. Porque una sola vez te casas. Si el esposo se fue, escuchen, mujeres. El esposo se fue, no busques otro panadero por ahí. Clama al Señor para que Dios restaure tu matrimonio. Clama al Señor para que Dios restaure tu matrimonio. Escuchen, varones. Dale, la esposa se fue, te dejó con tus hijos. No busques por allá y se fue. Que se vaya también y yo busco otro. No hagas eso. Ora. Para que Dios obre en esa mujer y vuelva a su casa. Vuelva en su familia. Pero tienes que clamar al Señor. Ese es tu deber como cristiana. Y como cristiano es clamar, hermanos. Y a su nombre. Dale fuerte palmas al Señor. Amén. 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 Amén.